Yoga no significa retorcer tu cuerpo, pararte de cabeza, contener la respiración o alguna otra tontería. Las religiones del mundo han gritado por largo tiempo. Dios está en todas partes. Cuando Einstein dijo E igual a mc al cuadrado, eso no es una experiencia viva para él. Esa es su deducción matemática. Esta pregunta no está relacionada con el yoga. Sadhguru, vine con unas preguntas y una de ellas es, ¿cuál fue la razón de la creación de este universo? Porque me preguntas a mí, yo no lo hice. No, primero dijiste que no está relacionado con el yoga. No hay nada que no esté relacionado con el yoga. Porque yoga significa unión. Yoga no significa retorcer tu cuerpo, pararte de cabeza, contener tu respiración o cualquier otra tontería. Yoga significa unión. Unión significa inclusión total. Que todo se ha vuelto uno en tu experiencia. Ahora, esta no es nuestra idea. Porque así es la existencia. Lo incluye todo. Aquí no hay nada que puedas separar de lo otro. Hoy, la ciencia moderna te está demostrando sin ninguna duda que toda la existencia es una sola energía. ¿Sí? Las religiones del mundo han gritado por largo tiempo. Dios está en todas partes. Ya sea que digas Dios está en todas partes, o que digas todo es una sola energía. ¿Estás hablando de realidades diferentes o de la misma realidad? Dios está en todas partes, todo es una sola energía. ¿Hablamos de la misma cosa? Un científico nunca ha experimentado esto, solo lo dedujo matemáticamente. Cuando Einstein dijo E igual a MC al cuadrado, esa no es una experiencia viva para él. Esa es su deducción matemática. Una persona religiosa nunca lo ha experimentado, solo lo cree. Porque alguien en quien cree lo dijo así. Ahora, yoga significa que eres un caso difícil. No estás dispuesto a conformarte con deducciones o sistemas de creencias. Quieres conocerlo. Así que, si te sientes aquí, si puedes experimentar toda la existencia como tú mismo, entonces estás en yoga. Así que no hay pregunta que no esté relacionada con el yoga, ¿de acuerdo? Está muy relacionada. Ahora, lo que estás preguntando es... ¿Por qué la creación? ¿No es así? Cuando se trata de la creación, nunca preguntes por qué. Pregunta cómo. Porque, si preguntas por qué la creación, te puedo decir, un día, ya sabes, Dios no tenía nada que hacer. Estaba jugando a las canicas. Una canica cayó por aquí y se convirtió en el planeta Tierra. Otra voló hacia arriba y se convirtió en el Sol. ¿Continúo? Es una historia ridícula. No te gusta. Pero puedo contarte una historia bonita y elaborada que te gustaría creer. Toma un poco más de tiempo, eso es todo. Si te cuento una historia más elaborada, la creerás, ¿no es así? Si la crees, tienes una historia interesante en marcha, una historia positiva. Si no crees en mi historia, tendrás una historia negativa. Pero en ambos casos, no estarás más cerca de la realidad de lo que estás ahora, ¿no es así? ¿Sí o no? Si crees en mi historia, ¿te acercas? Si no crees en mi historia, ¿te acercas? ¿Te acercas? No. Solo tendrás historias. Tal vez lo que te cuentes sea una historia real. Incluso si es una historia real, no te da acceso a la realidad, ¿no es así? Tal vez te estoy contando una historia real, pero, aunque sea una historia real, en tu experiencia es solo una historia, ¿no es así? Las historias te entendrán, las historias te consolarán, las historias no te liberarán. Debes saber esto. Así que debes decidir primero que nada, ¿buscas consuelo o buscas una solución? Si buscas consuelo, simplemente llegaste al lugar equivocado, porque no soy un consuelo para nadie. Estoy aquí para perturbarte a morir hasta la locura. Si no hubieras preguntado, yo plantearía esas preguntas por ti. Este no es lugar para decir, todo estará bien, todo estará bien, no te preocupes, todo estará bien. Te han dicho esto por mucho tiempo. Eso te ayudará a dormir bien esta noche. No me interesa si duermes bien o no. Me interesa que te despiertes mañana por la mañana. ¿Cuál es tu interés? Así que la gente se ha centrado en cómo ponerte a dormir. Así que te contarán historias. No te contaré una historia, porque si preguntas por qué, solo puedo contarte una historia, ¿no es así? Ahora mismo, esta pregunta ha surgido. Si en este momento te sintieras extático, ¿preguntarías por qué la creación? Te alegraría haber sido creado, ¿no es así? Ahora mismo, la experiencia de la vida se ha vuelto una carga de alguna manera. Es entonces cuando preguntas, ¿por qué toda esta creación? Entonces, primero, cambiamos las experiencias de la vida. Luego vendrán las preguntas correctas. Ahora mismo la pregunta en sí viene de una perspectiva equivocada. Porque no estás haciendo la pregunta con el sentido de profundidad adecuado. Articulas esta pregunta muy a la ligera. Estás preguntando, ¿cuál es la base de mi existencia? Estás preguntando, ¿cuál es la naturaleza de mi existencia? Pero la pregunta es muy a la ligera. Porque todavía no conoces el dolor de la ignorancia. Todavía estás disfrutando de tu ignorancia. ¿Aún crees que la ignorancia es felicidad? El dolor de la ignorancia no te está desgarrando. Si esto estuviera sucediendo, entonces respondería esto de otra manera. Si no pudieras hacer la pregunta, si las lágrimas vinieran a ti con solo pensar la pregunta, entonces respondería de una manera completamente diferente, que no es verbal. Pero ahora articulas la pregunta con tanta claridad porque aún no conoces la profundidad de lo que estás preguntando.